Comencemos con las noticias, hablando de Leonidas Una de las personas que más se ha dedicado a crear este relato nefasto, terrible de que Leonidas es culpable de todo Tal vez por la envidia que le significa que cuando Leonidas salió de Quito, poco más le decían ¡Hazme un hijo, Leonidas! Y yo, ¡Tamás! ¡Contrólame! ¡Contrólame! Ahorita dejo, ahorita sí estoy... Lo despidieron con cariño, con amor, con flores, con todo Me imagino yo que tal vez se despertó la envidia de quienes están y han sido políticos de Quito durante muchísimo tiempo Hablamos del señor candidato a la alcaldía, Andrés Paez Andrés Paez arremete contra el señor Leonidas Issa Dice él que de ser alcalde no le va a permitir que realice actos vandálicos Que rompa un vidrio, que haga que manche una pared Porque si llegara a pasar eso se va a encontrar con él Con la furia del cachete Sí, pues... Anda, rompe lo que tienes, los que estoy uno me están rompiendo acá lo que es de nosotros de Quito Paso, paso, mierda Andrés Páez dice y asegura que cuando sea alcalde no permitirá este tipo de situaciones a Leonidas Issa. Voy a escuchar mi querida producción y luego hago el comentario debido acerca de esto. Nadie, no se golpeó a nadie, al contrario, a nosotros nos cayeron a palos los delincuentes que habían contratado. Eso es una protesta cívica y por cierto me anticipo a decirle al señor Issa que el... Protesta cívica, perdón que moleste, protesta cívica llama cuando él salió con unas banderitas y todo y despotricaron, insultaron y toda la cosa. Pero dice que obviamente generaron odio, pero que ellos no maltrataron absolutamente a nadie, cuando salieron en las shiris y toda la cosa. A propósito, voy a escuchar y luego le hago el comentario. Cuando quiera venir a la capital, puede venir a reclamar, por supuesto, puede venir con su gente encantado. Yo le voy a dar los permisos porque me tiene que pedir permiso. Yo le voy a dar los permisos y le voy a dar la custodia para que puedan entrar, que protesten. Pero si me rompen un vidrio, me pintan una pared o me dañan algo, se topan conmigo. Yo no voy a dejar que abusen de la capital. Yo no voy a permitir eso. Así de simple. O sea, si vienen con la botella, a tirar la botella, por ejemplo, a meterle la mecha y el candela, se van a meter con... Perdón, ahí voy a reaccionar. Ahí sí voy a reaccionar porque la botella no, 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 no. La botella no es para desperdiciarla. Porque esta gente no sabe. No andan cogiendo las botellas y tirándoles. O sea, las botellas no son para eso. Las botellas es para tratarle bonito. Si usted le pone un cafecito y una Coca-Cola donde le dé la gana. Pero para eso son las botellas. Y uno después está... ¡Viva Quito! Tendrá que venir a pedirme permiso. Porque yo voy a ser el alcalde... El alcalde... Eso. Lo que estaban pensando. Hay una cosa nada más. Diciendo que el señor llega a ser alcalde de Quito y diciendo que le da permiso. Imagínense ustedes estas contradicciones. Hasta la fecha se comprueba la responsabilidad directa del movimiento indígena. Porque así como el señor Paez dice que el movimiento indígena es el que mete a esos infiltrados, existió información que fue que el propio gobierno metió a los infiltrados. Que el propio gobierno había pagado gente para que cause desmanes. Que el propio gobierno había colocado personal para tener la justificación. Entonces imagínense usted con estas cosas. Llegan los manifestantes. No solamente le unidas. Cualquier manifestante. Y un malcriado pasa y se va a ir contra el líder de la manifestación. Porque él lo advirtió antes. Oiga, eso es recontra que grave. Primero. Ok. Primero. Las manifestaciones, así como las que usted hizo, son libres. Tienen que hacerse. A ustedes los que no les gusta es que este personaje haya liderado la manifestación. Yo sé que muchos me van a decir, pero Nelson, los desmanes. A eso estamos de acuerdo. Como siempre lo he dicho, pero deténganlo. Pero no puede ser posible que vayan a coger preso a Leonidas para hacer toda esta payasada. Que ya hicieron. Que incluso echó más gasolina al fuego. Y no se resolvió absolutamente nada. Que hay delincuentes infiltrados. Por supuesto. Si son o no son de cualquier bando. La autoridad tiene que ejecutar, pues. Tiene que identificar. Tiene que aislar. Y punto. Pero aquí está declarando ya una guerra anticipada. Vea. Primero. Veamos si gana la alcaldía. Yo, la verdad, sinceramente. Con ese tipo de cosas. Lo único que va a hacer sí es capitalizar un voto que la derecha lo tiene fraccionado. Lamentablemente, según las últimas encuestas, la derecha por su ambición no ha podido consolidar un solo candidato y definitivamente perderá. Ahora, la tendencia izquierda es quien estará peleando la alcaldía de Quito. No lo digo yo, lo dicen los números. Usted, Coloma, no sé cuál otro más. Ah, Freyle. El voto lo van a dividir entre ustedes. ¿Por qué? Porque nunca se pusieron de acuerdo. No porque yo quisiera. Sino porque hubiese sido chévere que se pongan de acuerdo. Pero nunca va a pasar eso porque las ambiciones siempre son mayores.